Práctica para preparar a la mente ante una competencia Antes de comenzar, es importante señalar que la práctica que haremos en un momento más es una práctica analítica, de reflexión. Por lo que, y si bien vamos a dedicar unos minutitos a sentar la mente, a tranquilizar la mente y hacerla un instrumento más funcional para poder analizar y trabajar con nuestra mente, es recomendable que antes de realizar esta práctica, hagas algunos minutitos de atención plena sobre las sensaciones del respirar. Dicho lo anterior, comencemos por revisar nuestra postura, asegurarnos de que nuestra espalda esté erguida, no muy rígida, pero sí derechita y cómoda. Y ya sea que estemos sentados sobre una silla, sobre un cojín, o acostados sobre el suelo o algún tapete, cuidamos que todo lo demás de nuestro cuerpo esté relajado. Y ahora nos permitimos encontrar y focalizar sobre nuestra respiración, sea donde sea que sintamos la respiración, la punta de la nariz y el labio superior, en el pecho o en el abdomen, pero comenzamos a darnos cuenta de las sensaciones que naturalmente llegan a nuestro cuerpo cuando respiramos. al inhalar, la sentimos y sabemos que estamos inhalando, y al exhalar, la sentimos y sabemos que estamos exhalando. Ya intentamos mantener nuestra tensión. No tenemos que forzar a la respiración, intentamos hacerlo a un ritmo natural. y simplemente intentamos seguir a nuestra respiración, acompañarla con conciencia plena. Todo este tiempo hemos estado respirando, la única diferencia es que en este momentito nos permitimos darnos cuenta de que estamos respirando. Y cuando la mente se distraiga, deja el pasado, se adelante al futuro, o simplemente pierda claridad sobre el objeto, ya no se dé cuenta de que esté respirando, de que estamos respirando, solamente date cuenta de lo que está sucediendo en tu mente. y de una forma muy suave y muy sutil, intenta regresar a las sensaciones del respirar. Volver a notarlas con claridad y con calidad. lanzamos. Al inhalar, o sea, que estoy inhalando, y al exhalar, sé que estoy exhalando. Y ya que estás haciendo esta práctica Es muy probable que sea porque en unos días En unas cuantas horas Quizá en unos cuantos minutos vas a empezar una competencia En ese sentido Es normal que tu mente A lo largo de esta práctica Se adelante Empiece a viajar Y a pensar sobre las implicaciones Sobre las expectativas Que esta competencia tiene para ti De igual forma Es probable que tu mente viaje al pasado Y recuerde todo lo que has trabajado Las horas invertidas El esfuerzo Que has puesto para llegar a esta competencia Bien preparado O que incluso cuestiones Si el entrenamiento ha sido el adecuado Si estás verdaderamente listo Si esto sucede Si te adelantas O te vas al pasado Simplemente nótalo Date cuenta que tu mente Ha viajado Intenta regresar Al momento presente Intenta volver a conectar con tu respiración Date cuenta que cada vez Que atendemos una inhalación Y una exhalación Con atención y con claridad Estamos regresando a la mente Al presente No podemos respirar el aire de ayer No podemos respirar el aire de mañana Así que nota que la competencia No ha empezado Que es tu mente La que se está adelantando Nota que el pasado ya no existe Que todo ese esfuerzo Y todo ese entrenamiento Ha quedado atrás Y que en este momento Quieres cultivar una mente Atenta Una mente clara Y una mente funcional Para la competencia Que estás por afrontar Sobre todo si notas Que eventualmente Hay una plática interna En donde intentas convencerte De que estás preparado En donde te cuestionas Si la preparación Fue la suficiente En donde pones en juicio O en tela de juicio A las emociones Que sientes en este momento Te preguntas ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás ansioso? Si de repente notas Que hay esta plática interna Que te aleja de la práctica Que te aleja De las sensaciones del respirar Solamente date cuenta Y nota como al Volver a la respiración Aunque sea por unos segundos Esa discursividad mental Frena Para por un momento Inhala con la tensión Nos damos cuenta Que estamos inhalando Exhala con la tensión Te das cuenta Que estás exhalando Y así como en estos momentos Previos a la competencia Pueden llegar dudas Expectativas Cuestionamientos Nervios y emociones Que disparan Una conversación interna Es muy probable Que cuando estés En la competencia A lo largo de la misma Tu mente también viaje Al pasado y al futuro Y se llene De conversaciones internas Sobre los hubieras Los que pasarías Las dudas Y las expectativas Pero así como En esta práctica Estamos haciendo Este movimiento De soltar La plática interna Y regresar Y regresar a la respiración Si en competencia Te sucede lo mismo Intenta hacer El mismo movimiento Nota y date cuenta De esa plática interna Nota y date cuenta Que muchas veces Es algo que ya pasó Que ha quedado atrás O que no podemos controlar O que no podemos controlar Y nota que Tu verdadero potencial La clave de la excelencia Está en depositar Nuestra mente En el momento a momento Así que Así como en esta práctica Regresamos Una y otra vez A la respiración Cuando nuestra mente Empieza a dialogar A tener Un discurso Ideas Pensamientos Sobre la competencia Así también En el terreno deportivo Permítete Regresar Al momento presente Ya sea a través De tu respiración O atendiendo Algo Algún movimiento Alguna ejecución Que esté sucediendo En el momento presente De tu respiración Y así cuando te enfocas en la respiración y te permite soltar esta plática interna sobre dudas o expectativas. Nota si cuando haces esto, viene un poco de calma, de tranquilidad, de relajación a tu cuerpo. Nota si cuando haces esto, viene un poco de calma, de tranquilidad, de relajación a tu cuerpo. Cuánto tiempo la seguimos, cuánta atención le brindamos. Y sobre todo date cuenta que en el momento que tú lo decides y con mucha flexibilidad y paciencia, puedes traer de regreso la atención al momento a momento. A lo que sucede instante a instante, a cada inhalación y a cada exhalación. Así que por último, genera la convicción. De que cada vez que notes, te des cuenta, identifiques que tu mente está cayendo en una plática interna que no es de mucho beneficio a la hora que estás compitiendo. Vas a intentar frenarla, vas a intentar soltarla, vas a intentar dejar de perseguirla. Y vas a intentar regresar tu atención al momento presente. Inhalamos, inhalamos, exhalamos tres veces más. Inhalamos, exhalamos, soltamos cualquier pensamiento. Una última, con más claridad, con más atención. Inhalamos, inhalamos, exhalamos, suelto. Y de esta manera damos por concluida esta práctica. Y nos permitimos traer de regreso nuestra atención y abrir los ojos.